Tú tienes que tener un montón de amigos, de tus clientes, así, que se quieran casar conmigo. ¿Por qué no? Preséntamelos, preséntamelos. ¿Por qué no? Que tú dirás, ya, pero ¿qué me ofreces, no? Obvio, obvio, te tengo que ofrecer algo, ¿no? Yo sé. Ay, claro que te voy a ofrecer algo, ¿me entiendes? Es Canchita, que te acompaña mientras ves tus entrevistas divertidas con tus artistas mundiales, top. Las entrevistas con la gente que siempre quisiste ver, que te mueve. Mira quién está saliendo. Para ver las notas que hay de actualidad mundial, internacional. Notas misterios, ¿no? Para ver esas notas súper entretenidas que tienen contenido, contenido bueno, ¿me entiendes? Las nubes, las nubes que te acompañan por esos viajes de ensueño, a esos paisajes maravillosos. Esas nubes que te acompañan a descubrir peruanos que están por todo el mundo, que la han hecho linda. Por tu fidelidad, yo te ofrezco televisión blanca. Televisión bien hecha, televisión entretenida, pero con contenido útil. Como ella, pues, ella también es blanca, mira. Ella es una blanca, rubia, con unos ojazos. Regia. Regia. No, no regia. Regia. Te juro. Regia la maldita, te juro. Te juro. Debe tener, no sé, como 35 años y, no sé, parece 40. Y ella es linda, ¿no? Linda se va a viajar por el mundo, entrevista a los mejores y hace un programa, te juro, un programa bien hecho. Un programa de primera. ¿Ya sabes quién es? Es Verónica. Verónica. Es Verónica. Verónica. Hi, I'm Verónica. Verónica, please. Diez años al año y seguimos creciendo. En la década de emociones positivas, de contenidos interesantes y diferentes, han hecho que de película demuestre que la televisión de calidad es viable y exitosa. Un público fiel nos acompaña domingo a domingo y así lo demuestran las cifras de LVX. Durante el 2011 llegamos a 10.2 en hogares total. En hogares AD alcanzamos los 11 puntos de rating. En el target AMAS ABC, 4.4. Y en hombres ABC alcanzamos también 4.4 de rating. Y seguimos creciendo. En el 2012 hemos logrado ser el tercer programa más visto en ATV los días domingo. Y en el 2013, el público a través de un sondeo de opinión en el portal del grupo ATV nos eligió como sus favoritos, resaltando una imagen limpia, positiva y de alta credibilidad. Y las cifras de audiencia nos siguen respaldando. En el 2013, en AMAS total alcanzamos picos de 6.4. En AMAS ABC llegamos a 7.5 de rating. Y en hogares total alcanzamos 10.5. En el 2014 alcanzamos picos de rating de 10 puntos en hogares AB y 13 puntos en hogares C. Y en el 2015 cumplimos 10 años con una audiencia consolidada que mantiene su target más fuerte en AMAS ABC, donde alcanzamos casi 5 puntos de audiencia. Claro cumplió 10 años en el Perú y 10 años en The Pelican. Es una alianza lo que tenemos y nos ha ayudado muchísimo en el posicionamiento de nuestra marca. También el aporte de Verónica fue súper útil. Creo que es una persona con mucha credibilidad, muy querida. Y nos ha ayudado mucho porque realmente cree en nosotros, confía en los productos que nosotros estamos ofreciendo. Y eso ha logrado que podamos llegar a muchísima gente a través de ella y que nos vayamos posicionando como una empresa de telecomunicaciones. Conservando nuestra esencia, este 2016 enriquecemos aún más nuestros contenidos. Tendremos invitados en el set que los sorprenderán. Compartiendo con nosotros su arte. Bueno, le echo corta. Le echo corta. Sus experiencias y su vida. Me diagnosticaron acá en la clínica una leucemia. Me hice 5 días de terapias con imanes. Cuando ya por fin llegué al MD Anderson con el especialista en leucemia, ¿cuál no sería mi sorpresa? Que el doctor me dice, no tienes nada, estás curada. Nos enfocamos en los temas que tienen que ver con tu bienestar y estilo de vida. La temperatura en el estudio acondicionado con estufas y calentadores infrarrojos alcanza los 43 grados. Un clima casi imposible donde el ejercicio te ayuda a eliminar todo tipo de toxinas. Abordamos también temas polémicos. De película llegó hasta Pachacamac para investigar y experimentar un ritual de ayahuasca con dos maestros que lo practican desde hace 15 años. Pero siempre, desde una perspectiva seria. ¿Quién no puede tomar ayahuasca? No pueden tomar las personas que tienen un cuadro psiquiátrico. ¿Tiene más riesgos o beneficios, entonces? Creo que más beneficios. A nosotros nos gusta contar buenas noticias. Por eso compartimos la historia de personajes que son ejemplo de éxito y superación. Peruanos que triunfan en el mundo. El centro de operaciones está conformado por varios puestos de comando. El principal lo dirige la peruana Araceli Quispe. Una joven chiclayana que emigró a los Estados Unidos hace nueve años para cumplir un sueño. Trabajar en la NASA. Dos jóvenes peruanos triunfan en una de las mayores agencias de publicidad del mundo. Una dupla cuyas ideas literalmente valen oro. Porque han convertido productos de marcas como Comini Cooper en las más vendidas del planeta gracias a sus creativas campañas. Tenía apenas dos años cuando perdió la pierna derecha en un accidente de tránsito en Ica. Lorela no se doblegó. Ingresó a la universidad. Estudió ciencias políticas y sociología. Convenció a las autoridades para invertir en su educación. Y en el 2011 se graduó con honores. Nuestra compatriota Lorela Praeli fue nombrada directora de relaciones con la comunidad hispana dentro de la campaña de Hillary Clinton a la presidencia. Por supuesto, seguimos en compañía de las grandes estrellas. Para conversar de todo lo que nos permita conocer al ser humano detrás del artista. Que me crié en un hogar donde no había censura. No había nada de perversión. Fui mons, nudistas, chiquitito. Yo creo que me puse un traje de baño cuando tenía 10 años. De mi tierra bella, de mi tierra santa. Gloria quedó gravemente herida. Los médicos le dijeron que lo más probable era que no volviera a caminar. ¿Cómo fueron esos días después de tu accidente? Día a día tenía que convencerme. Hacer como una autohipnosis para salir de la cama porque el dolor era inaguantable. Descubrí muchas cosas. Una disciplina que no sabía que tenía. El poder de la oración. Y aunque lo creía, lo palpé. La gran mayoría de las mujeres en posiciones de poder se han convertido en hombres. ¿Y tú sientes que proyectas eso también? Ah, definitivamente. Pero soy producto de mi ambiente. Me encantan las películas de acción y ese es el mundo de los machos. Suavidad y fuerza. Sí, me encanta. Así mismo. Tienes un tiempo difícil debido a la actitud de tus compañeros. ¿Cómo lo superaste? El bullying nunca fue algo que me preocupó porque siempre tenía mis ojos en el horizonte. Para nosotros, de película es una plataforma afín ideal para comunicar nuestras principales campañas. El hecho de que Verónica sea una conductora con una gran determinación y convicción al momento de anunciar las menciones, a nosotros nos da bastante veracidad y credibilidad. Exploramos también el mundo de lo desconocido y los misterios que intrigan al ser humano. Hace solo unas semanas, la aparición de esta fotografía llamó mucho la atención y no tendría nada de especial de no ser porque en ella se aprecia nada menos que a Nicolas Cage, hace 150 años. Otro que parece haber trascendido en el tiempo es John Travolta. Esta fotografía suya habría sido tomada en 1860. Pero el caso más sorprendente quizás sea el del actor Keanu Reeves. Si a esto le sumamos que han aparecido fotos aparentemente suyas de entre los años 1900, la polémica crece. Aunque algunos especialistas han referido que el retrato antiguo le pertenece a un médico llamado Paul Monnet, quien falleció en 1922, cuyo cuerpo jamás se encontró. Hace un tiempo decidimos atravesar las fronteras del cine para abordar el guión de la realidad y continuamos tratando de descifrar la compleja trama de este mundo de película. Las imágenes de la cámara oculta muestran las calles de Raka, vigiladas por hombres enmascarados con fusiles en mano. La gran mayoría provenientes de países de Europa y el Medio Oriente. Varias investigaciones lo señalan como responsables de cientos de secuestros y muertes, inclusive del asesinato del Papa Juan Pablo I y hasta del millonario de Esfalco del Banco del Vaticano. Se hacen llamar los Illuminati. Mientras yo estuve a cargo de la comunicación del BSP, siempre creímos que el perfil de Verónica, su credibilidad, su estilo de contar las cosas, de presentar las cosas, compatibilizaba muy bien con lo que era el BSP. Un banco con trayectoria, innovador, un banco que traía siempre cosas distintas. Y creo que Verónica en ese sentido endosaba hacia la marca una serie de características que a nosotros nos funcionaban muy bien y por eso es que Verónica nos acompañó durante muchísimos años. Hace un tiempo empezamos a recorrer el mundo buscando sus maravillosos escenarios. Hoy continuamos descubriéndolos y compartiéndolos con nuestro público. Entre los vecinos famosos de Marbella se encuentran Antonio Banderas con su fastuosa residencia en Las Gaviotas y Julio Iglesias con su increíble mansión. Un lugar donde lujosas embarcaciones pertenecientes a los hombres más ricos del mundo acoderan. Precisamente uno de ellos es el jeque de Catar quien llega con sus 23 esposas, más de 100 hijos y sus ministros para pasar sus veranos en España. El Salar de Uyuni es el desierto de sal más grande del planeta. Al año recibe 60.000 turistas que gozan de un suelo tan plano que cuando llueve nos podemos reflejar en él como si fuera un espejo gigante de sal. Un mágico paisaje y diversión sin límites. Es lo que se vive en Valle Nevado. Hicimos la evaluación entre muchos programas que habían, digamos, alternativos entre muchos canales y seguimos apostando justamente por el deber. Porque era un programa, digamos, que iba con la línea de la comunicación que quería ir matura. La imagen de Vero es una imagen limpia en todo el trayecto que ella tiene como conductora de televisión. Nunca estaba relacionada en escándalos. ¿Con fue un resultado? Positivo como siempre. Muy positivo en verdad. Nos ayudaba mucho esta construcción de marca. Una de nuestras mayores satisfacciones ha sido poder contribuir a promover el Perú a través de las grandes estrellas. ¿Qué es lo que te gustó más sobre Perú? Oh, everything about Perú. I loved it. I got to see a lot of it. And the people were lovely. And I love the food. I love the colors. I love Perú. I can't wait to go back. Let's move. The bar was set. Get your V's up, Perú. Get your V's up. My parents took me to a place called Matsu Picchu. And it was there that the gods ordained there would be a future. En Perú te lo digo de verdad. Ya no estoy promocionando nada. Me he encontrado con mucha sonrisa y con una gente muy dulce, muy pura. Me encanta y se llama Perú con un P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. El 2016 es un año electoral y al igual que en las elecciones anteriores, los principales candidatos estarán en nuestro set para conocerlos desde una perspectiva distinta. En The Pelicule hemos caminado del Perú hacia el mundo porque creemos en el camino, no en las fronteras. Hemos abarcado el cine y la realidad porque están íntimamente ligados. ¿Qué duda cabe que hoy vivimos en un mundo de película que nunca deja de sorprendernos? Hace una década que estamos juntos en esta maravillosa aventura de producir televisión de calidad y contenidos positivos. Una década en la que hemos construido confianza y credibilidad. Yo creo que este programa ha marcado una puerta para todo este tipo de conocimientos porque ya se dio un buen resumen de lo que se trataba la terapia. Yo tuve que ampliar el consultorio porque no me di abasto con la cantidad de gente. Era una cola de cuatro cuadras casi hasta la avenida Arequipa sin exagerarte. Gente con maletas, gente que venía de todo el Perú a tratarse con nosotros que habían visto el programa de película de Verónica y yo. Mi mail se trabó. Los celulares colapsaron. Fue una cosa de locos. Renovamos nuestro compromiso con el público. Aquí nos ofrecemos entretenimiento, formación de calidad y una nueva perspectiva. Y también con nuestros auspiciadores. Que pueden encontrar en The Película la opción más completa para su inversión. Buena sintonía y endose de imagen positiva para sus productos. Gracias por su compañía y su confianza durante estos 10 años. Mira, la gente la adora. Ella es regia, ¿no? Es tele blanca y tele bien hecha, pues, ¿no? ¿Quién? ¿Te ha ofrecido eso antes? Nadie. Nadie, pues. Nadie. Ahora dime, ¿te casas? Ya pues, di que sí. También, o sea, como para contarle, ¿no? Mis amigas, a la familia que me caso. Chicas, me caso, me caso, me caso. Una cosa tranquila. O sea, solamente la gente íntima, ¿no? Se va a enterar, pero, ¿te casas? Porque yo me caso hoy día, si quieres, a contigo o con quien tú me presentes. Mira, yo, yo me caso. Di que sí. Di, sí, acepto. Di, di, pues, sí. Sí, acepto. Sí. Di, pues, sí.